Hola a todos, soy Ferran La Torre y os saludo desde el Valle de Boí, desde arriba de las cumbres, en un atardecer precioso. Lamentablemente no puedo estar con vosotros, así que os quería mandar un mensaje en primer lugar, sobre todo felicitaros, tanto por la existencia del club, que me parece un club muy joven, con gente muy entusiasta, y luego por la existencia de los premios. También agradecer que me hayáis hecho presidente del jurado y a la verdad es que ha sido un honor ser presidente de un jurado con un jurado y con gente tan importante y con nombres tan ilustres. Saludos a todos también, que os conozco a muchos de vosotros. Y finalmente, sobre todo, felicitar a toda la gente que ha concursado en estos premios, que se han presentado estos premios. La verdad que estoy súper sorprendido por el nivel tan alto que hay y que ha habido. Sobre todo gente muy joven. Es una grata sorpresa ver que hay gente tan joven, tan potente, empujándonos a los veteranos, a los viejos guerreros. La verdad es que ha sido, y se lo comentaba a alguno del jurado, ha sido súper difícil escoger premios en cada modalidad porque, sinceramente, y no lo digo por quedar bien, todos merecéis algo de premio. Así que los que habéis ganado, enhorabuena. A los que no habéis ganado, no os desaniméis porque estáis ahí y las diferencias son muy pequeñas. Entonces, nada más, saludaros desde este precioso lugar. He tardado un poco en mandar este mensaje, pero creo que merecía la pena hacerlo desde aquí arriba. Así que, nada, un salud a todos y montañas. Y, nada, felicitaros por la iniciativa y un beso. Espero que un día nos conozcamos todos personalmente. ¡Feliz montaña a todos!